Yo soy Ganday69, espero les esté gustando estos tutoriales, buenas las tengan amigos y nos vamos directo donde estábamos en Terraria disculpen el video anterior donde pues prácticamente nos pasamos excavando y pues este no era el plan, pero pues así pasó y nos vamos a hacer directamente los lingotes de hierro bueno, la arcilla como les decía sirve para hacer las vasijas este recipiente rosa, vamos a hacernos, ah está lleno, genial vamos a agarrar y poner nuestro cofre, como habíamos hecho anteriormente cofre, 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 cofre ponemos el cofre y le damos aquí a que deje todo excepto vamos a agarrar lo que vamos a utilizar que va a ser la arcilla, el cobre no me interesa mucho esto y yo creo que la telaraña la vamos a usar muy pronto y que vamos a hacer, muy sencillo, como ven ya nuestros árboles que sembramos crecieron están creciendo muy bonitos y pues vamos a poner nada más un arbolito para hacer esto que les voy a mostrar wow y tenemos madera, listo pues ahora si vamos a hacer nuestros lingotes de plata y nuestra recipiente rosa esto es para hacer una zona de crafteo nueva así que esto es para hacer las zonas de crafteo vamos a agarrar los lingotes de plata que nos van a servir para hacer armas y cosas más poderosas la plata está un paso antes que el oro así que vamos a hacer el hierro que nos hace falta bastante tenemos 12 de hierro y que vamos a hacer ahorita fácilmente vamos a hacer esta zona de crafteo que es la cerrajería ya nos alcanza la creamos y listo listo para listo así de fácil hicimos la cerrajería como ven ahorita que la pongamos vamos a desbloquear muchísimas más recetas nos ponemos aquí y van a ver las cosas que podemos hacer ahora podemos hacer la barrica podemos hacer el telar el maniquí y otros objetos que son meramente decorativos así que lo principal a hacer es el telar que solo necesitas 12 de madera y lo creamos rapidito listo se crearon dos changos y la otra era la barrica para hacer cerveza pero pues déjenme averiguo para que sirve bien la cerveza y ya la creamos más con una explicación más bonita ya tenemos el telar el telar sirve única y exclusivamente para hacer tela y sin albur la tela se hace con tela araña y se hace la seda esto sirve para hacer algunas banderas y hacer esta piel no perdón la piel se hace con trozo pero sirve para hacer estas cosas y algo muy importante que es la cama y con su permiso yo voy a ir a buscar telarañas y algunos minerales más para que les muestre bien como se craftean estas cosas y tal vez mejore un poco la casa fuera de cámaras nada más son cosas que que voy a hacer así para que se hagan más rápido pasen lo del video anterior y bueno en caso de encontrar algo importante o raro mostrárselos directamente y empezar a grabar así que bueno esto fue todo por el tutorial de ahora ya ven que tenemos una ah no perdón para hacer la 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 otra zona de crafteo que son para hacer pósimas se hace con esta vasija o con una botella de cristal que no hemos encontrado hasta ahorita pero se encuentran bastantes no se preocupen simplemente tomas la botella y la colocas encima de una mesa cualquiera puede ser una mesa grande o incluso esta mesa pequeña de crafteo y listo ya tenemos aquí vean a ver en nuestras pósimas algunas recetas como es esta y esta para desbloquear más para desbloquear más recetas tenemos que hacer este esta botella de agua tenemos que buscar un poco de agua y algunas botellas y como ven es una gotita solo nos acercamos nos ponemos cerca del agua y ya ponemos los gotes que queramos y bueno esto ha sido todo por ahora yo soy Ganda1069 me despido espero les haya gustado este tutorial y no maten conejos porque es eso es malo y punto es muy cruel y pues aquí haciendo parkour yo me retiro espero les guste realmente los tutoriales suscríbanse denle like yo sé que están muy cortos pero pero como les digo es para subirlos más rápido ya llevo 7 videos en un solo día avanzando rápido entre lo que cabe espero les esté gustando aquí están nuestros vamos a alejarlo vamos a acercarnos aquí están nuestras zonas de crafteo el telar la cerrajería el yunque la mesita de trabajo que ahora ya es una mesa de alquimia y nuestro bellísimo horno eso es todo por ahora yo soy Ganda1069 sin lentes en el terraria Ujiu here we go y me acaban de desangrar maldito slime maldito son dos muera mueran bolas cuadradas y hasta la próxima hay hay muchos uy donde vas bye